Mi mujer ya me está consumiendo Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer Me lo dije que me está cayendo, me está comiendo Pero no, pero no, 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 no La palabra se quedó, por mi mala suerte Pero no querido, no la tonto, porque yo no sé, porque yo no sé ¿Por qué? Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé Come, jena y come, come, jena y come Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado ¡Ay, qué rico! Quiero llegar, no tengo lágrima, ay, mi mujer se ha vuelto un comején Quiero llegar, no tengo lágrima, ay, mi mujer se ha vuelto un comején Quiero llorar, no tengo nada, tengo la vida atrasada Ya no tengo alegría, ya no me queda nada Nada, nada, ya no me queda nada Me destruye el corazón, también me destruye el agua Me adelanto y así nada, ya perdido hasta la salga Nada, nada, ya no me queda nada Me siento desamparado, ahora ya estoy en la calle Solo me queda en tu corazón Quiero contar Cómo, jena y come, jenae Cómo, jena y come, jena y come, jenae Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado ah 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 La mujer que quise me dejó y se fue Pero ahora ella quisiera volver Fíjate que ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusiva Abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusiva Abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora Yo no sé lo que es triste Soy un hombre divertido Yo no sé lo que llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrantear Soy un hombre divertido Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Por eso nunca me canso Soy un hombre divertido De cantar y de bailar De cantar y bailar De bailar y reír Yo no vengo a buscarme una egua Y reírme de ti De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír Yo no vengo a buscarme una egua Y reírme de ti Conmigo la cementa Porque a mi sangre respeta Conmigo no se metrá Porque a mi sangre respeta Ok Vamos a hacer una cosa Llegó la hora de la verdad Así que Ustedes se van a integrar Con nosotros los ocho de Colombia Todos los que yo les diga Ustedes lo van a hacer conmigo Ok Y eso dice así Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Y arriba la mano Y arriba la mano Y arriba la mano Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos O nos vamos O nos vamos Vámonos compadres yo creo que nosotros nos vamos ya yo no lo veo contentos ausentos nosotros nos tenemos que ir o quieren algo más suave quieren algo más suave sí o quiero ese que dice un beso bien sutil y dirigido de vika ven y sana mi dolor tampoco tampoco y es que en tu cuerpo me llama quiero así les gustaron a eso si no bueno pues no pues si quieren esto vamos a hacer una cosa y salta y salta 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 y salta y salta 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 vamos a ver cómo están las mujeres de ánimo esta noche sólo las mujeres conmigo sólo la mujer ok vamos a hacer este grito que se escucha esa barranquilla y eso dice sea la un soca sea la un soca sea la un soca sea la un soca ahora le toca al ser más noble que puso dios en la tierra al ser más sufrido al ser dios se sacó un ojo haciéndonos a nosotros jajaja donde están los varones que se escuchen póngale cuidado mujeres cómo se grita si es que no grita con ese cepillo que les doy y eso dice caballero pero no pongas cara de la un soca adivines quién ganó ganaron las mujeres compadre ganaron las mujeres Seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos, paramos Seguimos, paramos Agáchate Agacha, agachate Agacha, agachate Agacha, agachate Agacha, agachate Agacha, agachate Bueno, nos vamos con otro éxito de los 8 de Colombia. Bien, esto dice así. ¡Ocho! ¡De Colombia! Yo sí. Gracias. Lo mucho que yo sufrí Por eso que era tu mujer Que no lo debes saber No quiero morir No pienso que se va a burlar De mi cariño profundo Por eso sabe que no es un mundo Hacia del poder Ay, corazón Ay, corazón Yo no sé por qué será Tanto sufrir Tanto llorar Tanto sufrir Tanto llorar Desde la orilla del mar Y las olas me decían Que por qué no me querían Que dejara de llorar Ay, corazón Ay, corazón Yo no sé por qué la quiero Ay, corazón Yo no sé por qué será Tanto sufrir Tanto llorar Tanto sufrir Tanto llorar Tanto llorar Tanto llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!